Hola amigos de Peloteros, soy yo y ahora estoy en el Dog Out de los Toros del Este acompañado por el asistente del gerente general, Alberto Rodríguez. Hola Alberto, ¿cómo te sientes? Bien, bien, todo bien aquí el día del principio, empezando la práctica, mucho ánimo, un buen ambiente y tratando de que las cosas del principio empiecen bien con el equipo. Vemos que muchos peloteros se dieron a la cita a este primer entrenamiento, tanto los peloteros como la gran fanaticada que se acumuló hoy aquí, ¿cómo los hace sentir a ustedes como organización al ver esto? O sea que el propósito de la directiva del equipo y de la gerencia es que desde el primer día existe un buen ambiente para que la gente se integre, para que el pueblo de las rumanas se integre, porque el pueblo de las rumanas necesita, necesita que los toros jueguen buena pelota. Cuando los toros juegan buena pelota, el pueblo de las rumanas apoya masivamente el equipo. En esta temporada de muerte se hicieron varios cambios que fueron un poco como un highlight en lo que fue la pelota invernal, el cambio de Ronald Guzmán por Miguel Andúja y Jairo Lappert. Fue uno de estos que fue más destacado. ¿Puedes comentar un poquito sobre esto? Bueno, tú sabes que se trató de traer a Miguel, no pensábamos que iba a tener la gran temporada que tuvo con el equipo de los Yankees, pero él ha dicho que si tiene chance va a jugar, aunque sea una semana, un mes, tú sabes que es muy difícil por la organización de los Yankees de Nueva York, pero la organización de los Yankees de Nueva York, a pesar de lo que mucha gente piensa, ellos protegen más los pichos que los jugadores de posición. Pero decirle a Miguel Andúja, empezando un playoff, que venga a jugar, sería como algo antiético. Yo creo que los dos movimientos más importantes de los toros, además de ese que tú mencionas, fue el de traer a Valdespín y a Rubén Sosa. Y tú me vas a preguntar por qué. Valdespín y Rubén Sosa le van a inyectar a los toros una energía que al público le va a gustar, porque son peloteros que se envasan, pueden correr las bases, pueden tocar, son peloteros que te brindan, una pimienta que el equipo de los toros le ha tenido cuando ha ganado campeonatos. Sabemos que Tim Trinon, aunque no está aquí hoy por compromisos de trabajo, con su organización de los Marlins, no pudo estar aquí, pero él fue el manager en el 2010-2011 y también han traído un conjunto de coaches que formaron parte de este equipo. Los toros ya están como buscando ese déjà vu del equipo campeón para este año. Bueno, Trinor, que como tú bien dices, fue el campeón y además es un hombre que conoce bien la liga, ha estado con varios equipos. Dave Lundquist, el pitching coach, que conoce muy bien la liga también. Traer a Julian Young, un ícono de la organización, yo creo que fue un movimiento interesante. Ramón Sambo, que es un hombre de la organización también. Está Charlie, que fue Ben Coach cuando el equipo ganó asistente de Trinor, que es un hombre de béisbol, un hombre que conoce la liga, que tiene una buena línea de comunicación. Arturo De Freyter, que va a estar entre la oficina y el terreno, va a estar con nosotros en la oficina y también en el terreno. Yo pienso que los movimientos se han hecho, se han hecho y el talento que tienen los toros lo demostraron el año pasado, aunque no clasificaron. Y el año antes pasado, este equipo ganó el año antes pasado 22 juegos de 35, pero ya era muy tarde, porque hemos tenido malos inicios y se ha estado trabajando para tener buen inicio y que se sigan entonces integrando los Jeffrey Marte, los Allen Hanson, los Steven Moya, quién sabe si José Ramírez, quién sabe si Eduardo Núñez. He trabajado la organización del equipo, la parte de operaciones, en tres etapas. Una A, una B y una C, porque todo el mundo quiere llegar a la final y ganar el campeonato, pero para mí lo más importante es clasificar, hoy en día, clasificar a Ramón. Bueno, sus palabras no las mías. Parece que los toros sí están ready para otro año en Naranja. Ahora yo quiero que tú me le digas a la fanaticada y para que venga a apoyar a los toros. La fanaticada de los toros, de la Romana y de todo el este, nosotros, los que estamos trabajando día a día con el equipo, les invitamos a que apoyen masivamente el conjunto de los toros, porque aquí todos somos toros y el que no, que se mude. Ya lo tienen ahí mi gente, este fue el asistente al gerente general de los toros celestes. Aquí todos somos toros. Gracias.